Salud. Hola a todos, gusto de saludarles. Estamos viviendo tiempos importantes aquí en Israel. Hemos sido atacados desde el 7 de octubre del año 2023 para acá. El mundo nos pide contención, le pide a nuestros gobiernos, no a nosotros los ciudadanos, sino al gobierno, contención. Sin embargo, ninguna nación de Occidente o del mundo entero que fuera atacada como ha sido atacado Israel no haría nada al respecto. Jerusalén ha sido atacada. Las religiones más grandes del mundo están representadas en Jerusalén. La pregunta que tenemos que hacernos con este ataque que hizo Irán a Israel y a Jerusalén es, ¿qué sigue? ¿El Vaticano? ¿La Meca? Ustedes tienen que hacerse esa pregunta. Israel tiene y va a responder. Tarde o temprano lo vamos a hacer. Somos una nación de paz. La gente que vive en Israel, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros ancianos, somos gente de paz. Nuestro saludo es con un chalón. Pero tienen que entender algo. Las naciones del mundo. Es mejor tenernos de enemigos, de amigos que de enemigos. Y no podemos dejar pasar por alto esta situación. No es hormonas, no es orgullo. Es simplemente han atacado Jerusalén. Si el Rey David estuviera con vida, no haría menos que lo que va a hacer y lo que vamos a hacer nosotros ahora. Defender a Israel no es solamente estar a la retaguardia. Defender a Israel, defender a Jerusalén, es también ir a la batalla, como lo hizo el Rey David. Nuestros sabios dirían, tenemos que ir a la batalla. Nuestros profetas rezarían para que nuestros soldados vayan a la batalla. Así es que lo que pide el mundo no es viable. Que se lo pidan a Irán. Ya le han dado 14, 15 años para desarrollar una bomba atómica. No podemos seguir esperando en lo que Occidente quiere o no quiere hacer. Shalom.